Aquí siguen acelerando, pero de aquí amplían la sancada, aceleran y amplían la sancada. Entonces es lo que requieren del tiempo, intuyen muchas dudas, se atriban, se ven como caseras. ¿Qué es lo más? Bueno, la pierna, salga con manos, puño, por frente, extendida para relajar la barba lo más fácil posible.